A pesar de los anuncios presidenciales, las deportaciones de indocumentados en pleno mes de diciembre no han cesado. Miles de familias continúan siendo divididas, lo que dificulta cada vez más la reunificación de familias dentro de Estados Unidos. En Miami, Orlando nos cuenta la historia de una familia que precisamente para esta época del año fue separada por las autoridades migratorias. Ni la sensibilidad que despierta la época de la Navidad, ni las súplicas, ni una huelga de hambre que durante cuatro días adelantó Rocío Mendoza frente a una cárcel de inmigración en la Florida, lograron evitar que su esposo Rigoberto Valdés fuera deportado. Nosotros estuvimos hablando de inmigración y hablando, nomás decían que ahí estaba, que ahí estaba, y nunca nos daban que ya lo habían deportado. El futuro cercano para esta familia mexicana no es el más optimista. Rigoberto Valdés era quien trabajaba para cubrir los gastos del hogar. Rocío tiene un trabajo de medio tiempo y cuida a sus tres hijos. Ahora eso tendrá que cambiar radicalmente. Ahora tengo que trabajar yo más. Tengo que dejar a ellos, encargarlos. Pero pues tengo que seguir. A pesar de lo duro que es ver a su familia dividida, Rocío dice que no regresará a México. El futuro para sus hijos, uno de tres años, otro de cinco y la niña de once, dice, es más seguro en este país. Por el momento no, no pensamos regresar. Vamos a seguir aquí con ellos, porque ellos aquí están mejor, tienen una vida mejor y allá no. Allá no tenemos ni a dónde llegar. La Navidad para esta familia este año tuvo un significado distinto. Aquí ni el más pequeño habla de regalos. Preguntan por el papá y piensan en subsistir. Ahora todavía no tengo un trabajo suficiente que salga de dinero. Me han ayudado varias gente, amigos de aquí, hicieron sus donaciones entre ellos y me han traído. Por ahora, la esperanza para Rocío Mendoza, esta mexicana, es lograrse beneficiar de la acción ejecutiva anunciada recientemente por el presidente Barack Obama. Sus hijos más pequeños son nacidos aquí en territorio de los Estados Unidos.